Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre Robros Pedales, esta es la preselección Tampa Pro, acaba de comenzar hoy, ustedes saben ello, les voy a hablar para que puedan entender de esta manera, del lado izquierdo hacia el lado derecho le voy a decir el nombre de cada uno de los competidores para que se puedan familiarizar con ellos, es complicado conseguir imágenes, es complicado ver videos, todo está así, siempre casi ha sido de esa manera amigos, no es porque tengamos este inconveniente, que ustedes bien saben cómo se llama, lado izquierdo Daniel Amos, escuchen bien lo interesante de este chico que no tiene cuenta de Instagram, ustedes dirán qué particular tiene ellos, sí tiene bastante amigos porque nosotros estamos viviendo en un momento donde la globalización es importante, competir es bastante costoso, mucho más de lo que se percibe como premio a la hora de ustedes allí participar y lo que ustedes gastan para prepararse, no estar en las redes sociales es no tener ningún tipo de patrocinio y eso es complicado, a veces todo tiene que salir del bolsillo y bueno eso allí dificulta más las cosas, al lado de él está Corey Morris, después vemos Andre Ferguson, al lado de Andre Ferguson tenemos a Anthony Giles o Giles, después tenemos a nada más y nada menos a Rashad Watson y al lado de Rashad Watson tenemos a Charjo Grant, amigos les digo lo siguiente, yo creo que lo más seguro aquí quien vaya a ganar es Andre Ferguson, está un nivel más arriba del resto de los competidores por la experiencia que él ya posee sobre la tarima en el Mister Olimpia y también en el Arnold Classic, apenas tenga yo los resultados de la final del Memphis Seek, yo le voy a traer a ustedes el resumen, para poder ver la competencia ni siquiera en las páginas que yo amigos estoy acostumbrado a buscar información en Instagram, tienen vídeos, ahorita conseguí algo en el Classic Seek pero en el Memphis Seek solo imágenes fotográficas y esto que ustedes están viendo aquí fue lo único, que pude conseguir, seguro que más adelante para la final uno o dos días después o posiblemente al día siguiente se consigan mejores imágenes, bueno yo estaré trayéndolas para que ustedes puedan analizar ello y estar de acuerdo si fue o no el ganador y los demás puestos. Se despide como siempre Robert Ospedales con la señal de costumbre, paz y amor.